Muy buenas noches, nos acompaña el notario público, señor Alejandro Butergame, quien previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta el peso de las balotas que utilizaremos en cada una de las tómbolas. ¿Es correcto lo señalaba, señor notario? Entonces damos inicio al sorteo nuevo de Quino 5 y agrandado número 4168 de fecha 29 de septiembre de 2016. Se inicia la extracción de balotas. 5 29 4 15 16 32 32 17 Los números sorteados en Nuevo Quino 5 son los siguientes. 5 29 4 19 6 32 17 Continuamos con la primera extracción de agrandado. 2 3 2 1 2 2 3 2 3 3 3 4 5 6 6 8 9 9 veintinueve veintiocho veintitrés y el número siete los números sorteados en la primera extracción de agrandado son los siguientes doce, veintinueve, veintiocho, veintitrés y siete seguimos con la segunda extracción de agrandado veintitrés veintinueve veintinueve Diecinueve. Tres. Veintinueve. Repetimos los números sorteados en la segunda extracción de agrandado. Estos son los siguientes. Treinta y dos, veintitrés, dieciocho, tres y veintinueve. Continuamos con la tercera extracción de agrandado. Veintinueve. Veintinueve. Veintiuno. Veintimueno. Veintinueve. 27 36 Los números sorteados en la tercera extracción de agrandados son los siguientes 29, 24, 21, 27 y 36 De esta forma damos por finalizado el sorteo 9 de Quino 5 y agrandado número 4168 de fecha 29 de septiembre de 2016 Buenas noches